¿Cómo consultar y cargar tus facturas desde el portal de proveedores de ART? Mirá. Ingresá a lasegunda.com.ar y hace clic en Acceso proveedores ART. Escribí tu usuario y contraseña y listo. Si todavía no tenés acceso, creá tu cuenta y completá todos los datos. Importante, al seleccionar el tipo de usuario, asegúrate de elegir la opción Proveedor. Una vez dentro del portal, selecciona tu sucursal y hace clic en Ir a mis comprobantes. Allí vas a poder visualizar tus facturas con su número, fecha de carga y emisión, importe, fecha de pago, importe pagado y el estado de la misma. Además, podés descargar tus retenciones y el detalle de los débitos. Para cargar una nueva factura, ingresá a la opción Nuevo comprobante y elegí el tipo de gestión. Luego completá los datos del mismo, asigná al menos un número de siniestro y adjunta el archivo. En caso de ser necesario, podés agregar también documentación respaldatoria. Antes de dar la confirmación, corrobora los datos cargados. Si no tenés todos los datos a mano, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de generar un borrador para que puedas volver a ingresar en otro momento y continuar con la carga. Por otra parte, en la sección Constancias vas a poder encontrar tus constancias de AFIP, ingresos brutos, CBU y más documentos. Si necesitas cargar una nueva, hace clic en Nueva constancia. Luego adjunté al archivo correspondiente, elegí el tipo de documento, hace clic en Cargar constancia y listo. Por último, desde el panel de Preferencias, accede a tus datos generales como prestador y también a la información de la sucursal. Recordá que desde allí vas a poder modificar tanto el tipo de cuenta como el CBU. Con el nuevo portal de proveedores ART, simplificamos la gestión y agilizamos los tiempos para hacerte todo más fácil.